Perfecto. Los demás ya están todos por ahí. Elisilda, muy bien. Edgardo. Sí, acá. Valentina, muy bien. Ok. Ok. Bien, bueno, vamos a continuar. Sí, ya estamos la mayoría por ahí, que no los oí. Ok, Brian, ya estás también por ahí. Muy bien. Perfecto. Ok, bueno, pues vamos a continuar con el curso. Si hay alguna duda, alguna inquietud, hasta el momento, la comentamos. Haciendo un pequeño resumen, ahorita aprendimos a cómo hacer un recorte de un video de alguna que queremos utilizar. Empezamos a utilizar ya lo que es el recorte de videos. Pudimos agregar también una imagen sobrepuesta. Ya se me dio. Cómo quitarle el fondo a una imagen. Y a su vez, cómo agregar ya un texto o un título a una de nuestras imágenes. Bien, pues vamos a continuar con lo que estamos trabajando ahorita. Prácticamente el video que inicialmente nos compartió Jefferson. Que ahorita nos práctica, nos estamos modificando, se lo estamos modificando todo. Bien, entonces, en mi línea del tiempo. Disculpame, tengo una pregunta. Si ustedes recuerdan, miren que está, mi línea del tiempo está compuesta en el carril, ahora sí que número uno. Aló. O el abanero, está mi fondo de imagen. En el número dos está el video original, que está llegando hasta llegar a la pura cara de nuestro compañero Jefferson. En el carril cuatro tenemos el video. En el cinco tengo lo que es el saludo de Jefferson. Y en el canal seis tengo en la página. Me preguntarás, bueno, ¿cuántos canales puedo abrir en Filmora? Voy a abrir hasta 100 canales. Hasta 100 canales podemos abrir. Obviamente, pues ya trabajar 100 canales es volver más un poquito a lo que se puede hacer. Todo va a depender de tu creatividad. ¿Ok? Bueno, quiero que el video como tal voy a grabar el proyecto y el proyecto lo grabo aquí con el nombre de la persona que yo lo estoy haciendo. En este caso, pues eso es lo que tenemos y lo vamos a grabar. Ojo, esta grabación es del proyecto, es decir es la grabación, no es el video finalizado. ¿Sí? El video finalizado se conoce como exportación. Bueno, resulta que yo tengo el video de mi compañero que termina en esta parte. y le da su video aquí. Porque ese palmó, si se fijan, venía a... Si yo vi... viendo el video aquí, vemos el cuadro donde está la cara de él. Y de repente vemos que se pierde su cara y aparece el logotipo. ¿Sí? ¿Se fijaron que aparece su cara y luego aparece el logotipo? Ah, es que en el video original, si se fijan en esta parte de aquí de abajo, él pone su logotipo ahí. Entonces yo necesito el logotipo que se me va a empalmar con el otro. ¿Qué hago? Abro la cantidad de recuadros o fotogramas por segundo y si te fijas, si yo vengo, voy a ampliarlo aquí un poquito. Lo más grande. Es el software, ¿eh? O sea, puedo abrir la imagen de lo que yo estoy viendo. Yo sé que hasta aquí él sale completo. Y luego ya empiezan a aparecer unas rayitas ahí que él puso y luego ya aparece su video, que es una transición. Bueno, entonces yo quiero que hasta aquí, ¿Sí? Voy a recortar. ¿Qué voy a recortar? Lo que yo tenga hecho. En este caso, como no especifique uno en particular de todo. Yo quiero decirle que a partir de aquí me recorte todo. Me recorto el video y me recorto el fondo. Lo voy a deshacer. ¿Sí? Me recorto el botón de deshacer y no pasó nada. Ok. Quiero recortar todo. Porque no quiero llegar aquí esta parte del video. Entonces en el segundo que está aquí quiero hacer ese recorte en ese fotograma. Agarro la imagen y botecito de basura. Si se fija. Si yo corro el video. Hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque yo ahí ya lo recorté. Entonces yo la posibilidad de cortar en el momento que yo quiera. ¿Sí? Yo quiero recortar a partir de ese momento. Hasta ahí. ¿Te fijaste? Entonces yo ya hice mi recorte exactamente donde yo quería. El logotipo va a continuar. ¿Se fijan? El logotipo continuó. Y sigue todavía el logotipo. ¿Por qué sigue apareciendo el logotipo todavía arriba si no había si no había ya nada en el fondo? Ah, porque si se fijan en la parte de aquí que este es mi escenario no lo había recorrido a la parte desde arriba. Si este terminó antes ¿Se fijan? Hasta ahí se acaba el escenario. Pero el sol todavía el logotipo sigue. O recorro el logotipo hasta donde yo quiero que también me amplió más. ¿Si? Vamos a hacer ahora un efecto adicional. Hasta aquí con el logotipo y lo voy a quitar este logotipo que está de este lado. Ok, entonces viene el video en su presentación viene el video aquí termina el video y queda el puro escenario. Esto es cortar mis textos mis imágenes y mis videos. Es cortar hacer un corte porque ahora voy a poner el logotipo lo vuelvo a agarrar el mismo que teníamos en blanco lo voy a poner lo voy a poner lo voy a agregar otro canal lo voy a poner apriar ¿Qué voy a hacer? Ah, pues yo quiero que cuando él termine de hablar entre el logotipo ¿Se fijaron? Bueno, porque yo quiero que su logotipo aparezca aquí quiero que dure el resto de la toma Muy bien entonces él está hablando y termina de abrir el logotipo ¿Ok? Pero si se fijan esa entrada del logotipo se ve muy burda porque de repente pum apareció ahora vamos a empezar a trabajar lo que son los efectos un efecto de transición ¿Si? un efecto de transición me va a permitir un movimiento que se ve espectacular a cualquier cosa que yo le ponga en este caso al logotipo vamos a trabajar con el logotipo ¿Si? ¿Qué voy a hacer? si se fijan aquí hay algo que se llama transición ¿Si? transición y hay uno que se llama efectos las transiciones las transiciones son cambios entre un video y otro cambio de una imagen a otra para que se ve fuerte ¿Qué voy a hacer? voy a agarrar cualquiera de los efectos yo te recomiendo que te pongas a practicar 10 pruebas agarro el efecto y se lo voy a poner encima ¿Si? se lo voy a poner encima ¿Qué sucede entonces? cuando viene corriendo el video fíjense lo que pasa con el logotipo le puse un efecto que me abriera un corazoncito ah bueno pues la imagen se va a poner un corazón ya no fue el corte tan feo que se vio hace rato ¿verdad? ese efecto por otro si, si lo puedo cambiar borro el efecto siempre botón derecho por ejemplo le pongo el efecto remolino lo mismo estiro el efecto para que tanto va a durar pongo el video a partir de donde yo estoy pongo el video y meto un efecto de remolino al logotipo ¿Si? no se si lo alcanzamos a ver el famoso el remolino que hacía Batman por ahí al final de cuentas lo que me va a permitir a mi este lo que me va a permitir a mi generar el video va a ser el efecto que yo quiera manejarle que yo quiera manejar según mi creatividad entonces si yo quiero si yo quiero poner un efecto diferente bueno lo quito lo quito y denme un segundito por favor ok y puedo poner cualquier transición de las que aparecen cualquier transición la puedo poner porque al final de cuentas al final de cuentas es el estilo que yo le quiera poner vamos a ver este que está aquí que acabo de poner ahorita se fijaron es una una transición de diferente de disolver cualquiera que yo le ponga encima a la a la imagen es el efecto que le voy a dar ¿vieron? es cuestión de echarle perder como lo decimos empiésale a mover a ver qué tal sale qué tal se ve me gustó no me gustó le empiezas a moverle y ya pues si esto es una transición ahí por ejemplo hacemos un giro y salió el logotipo ah bueno ya se vio muy diferente al simplemente que aparezca el logotipo como tal ¿se fijan? entonces ¿cuántos efectos hay? infinidad aquí tú ponte a practicar ponte a ver que sale ¿sí? ¿te fijaste? como un clic tan sencillo como un clic que yo voy a poner de transición de transición es decir el cambio de una toma a otra ahí efecto de transición y ya ya salió oye pero es que yo quiero que este logotipo también salga sin el color blanco ah pues te acuerdas como era voy a agarrar pongo el gotero ilumino lo blanco y ya se lo quité le afecto le afectó el efecto no ¿se fijaron? entonces yo puedo ir haciendo cuantos efectos quiera conforme yo quiera ir practicando ahí va otra vez ya le quité el efecto cuántas veces puedo hacerlo yo puedo poner el efecto que yo quiera las veces que yo quiera efectos de transición son para generar un movimiento entre una toma y otra para eso es el efecto de transición ¿si? ¿cuál es pausa? el que tú quieras aquí hay de velocidad hay de deformaciones de estilos de vida por ejemplo este por ejemplo este aquí y en el video y al final de cuentas pues bueno me hace un movimiento similar a un reloj de arena y ya cae en la imagen es cuestión a crecer tu imaginación ¿qué tan bonito quieres que se vea? pues bueno eso va a depender de ti volvimos a recortar un video ya aprendimos a quitarle un fondo ya aprendimos a posicionar en un detente de la imagen ¿si? ya aprendimos a hacer esos movimientos oye es que yo quiero que el logotipo no esté tan grande lo pongo ¿puedo poner el mismo logotipo varias veces? ¿si? ¿cómo le puedo hacer? pues no lo voy a agarrar de aquí copiar y pegar lo único que me voy a hacer es hacer otra pista y ahora sí copio este y lo pongo en la pista de arriba lo pongo en la pista de aquí arriba me voy y lo vuelvo a poner pero este lo voy a ubicar en otra parte ¿te fijaste? ¿cuántos puedo poner? puedes poner imágenes ah ¿te acuerdas que podíamos poner el video también? pues si yo quiero poner el video completito listo de mi amigo ¿si? en esta parte y al momento en que sale el video le digo que me lo ponga aquí ok ya nos salió ¿te fijas? que ya nos salió el logotipo este que venía aquí este chiquito de la izquierda porque a misma línea del tiempo puse el video o sale uno o sale el otro por eso es importante con los canales por separado si yo los pongo por separado ¿te fijas? ahí si ya salieron los dos entonces si mi línea del tiempo es lineal ¿si? quiere decir que yo lo pongo todo el otro pues lo único que va a pasar es que pasa una parte primero y luego continúa con lo demás pero se elimina lo anterior por eso se recomienda que utilices ¿si? los canales en los que vayan apareciendo ¿ok? bueno pues ya resulta que ya le pusimos imagen ya le pusimos video ya le pusimos efectos ahora yo quiero meterle otro efecto más a mi video bueno estos efectos son para la imagen ya como tal ¿si? estos efectos son para la imagen como tal si se acuerdan nosotros hay videos que parecen películas antiguas ah bueno pues es que le metieron un efecto circula antigua vamos a ver aquí que que usan ahí el efecto por ejemplo que produce a la imagen bueno pues vamos a vamos a ponerle al video lo montamos sobre el video en este caso que estos me aparecen mi amigo yo perdón y este y el momento que yo paso el video su video se ve no se si lo alcanzo a distinguir por ahí se ve con con un granulado como si estuviera sucede es que le estoy poniendo un efecto por ejemplo un efecto de película dañada ¿si? el efecto se carga ese efecto sobre la imagen ¿sobre qué imagen? pues va a aparecer un link de cara de Jefferson ¿si? ¿se fijaron el efecto que se ve como película antigua? ¿por qué? porque a la imagen donde aparece nada más en él les va a aparecer ese efecto ¿si? entonces aquí recomiendo echar a perder búscale que te gusta a ver que hace busca por ejemplo videos por esta interferencia se lo monto encima el video acuérdate que los efectos son para el cual el que tú hayas elegido ponérselo ¿se fijaron? parece que tiene interferencia su imagen ¿si? como película ¿por qué? porque es el efecto que le pusimos ¿qué te recomiendo? pues ponte a practicarle ¿verdad? ¿qué es lo que quieres este ver aquí por ejemplo el visor láser le ponemos ahí un visor como si fuera bueno ahí le ponemos el encuadre ¿se fijas? todo lo que tú quieras vas a poder agregar los textos los suficientes que tú quieras poner entonces efecto es para la película la transición es el cambio entre una toma y otra nos queda claro transición es una toma a otra si yo quiero quitar este efecto ¿verdad? nada más lo borramos y agarro por ejemplo la transición esta nuevamente veo el video y hago transición ¿sí? ¿por qué se oye el audio? ah pues porque el video que es mi amigo Jefferson no le he bajado el volumen le he bajado el volumen y ya lo puedo poner ok ya tengo el texto de mi compañero y ahora quiero que se oiga su voz el volumen ok fijan ok ahora vamos a trabajar lo que es audio ¿sí? vamos a lo que es audio ¿qué voy a hacer? bueno lo primero que te voy a hacer es enseñar a quitar lo que tienes de tu mismo video no lo vamos a quitar lo vamos a separar ¿sí? yo mi compañero donde está su voz aquí le subo el volumen y le bajo si se fijan se ven ahí las rayitas azules que es el ecualizador aquí yo le voy a decir cuánto quiero de volumen o cuánto no ok ¿qué sucede? voy a separar el audio del video porque no me interesa tener el audio ahí porque lo voy a usar para otra cosa hago botón derecho agarrando el video nada más si se fijan se pone en el cuadro en ver lo que yo tengo aquí botón derecho y dentro de las funciones viene una que dice separar ¿sí? viene una que dice separar audio le doy click a separar audio y si se fijan en el quito el audio de aquí ya no está pero lo mandó a un canal número uno de audio no es el número uno el número uno de audio que quiere decir que este canal es un canal independiente de audio la voz de mi compañero salía a partir de que él empieza a hablar aquí ¿verdad? ahí debería él estar escuchando su voz pero como ahorita moví el audio resulta que el audio es donde él estaba y si se fijan en la transición aquí se va a oír la voz hola hola que tal le saludo a Cheperson de la ciudad musical de Colombia el día de hoy quiero darles a conocer todo lo que pues como fundador de esta empresa promotora de artistas y también de su visora son algo parte del equipo jurídico como todos esos temas que hay ok ok ¿se fijaron? les voy a dar ahora porque a veces sucede que cuando yo ya voy creciendo en la cantidad de canales que tengo se me puede mover lo que ya hice y cómo le hago bueno si se fijan cada canal que tenemos abierto tiene un candadito yo no ese candado y se me va a poner en rejillas si si yo no tengo ese candado puesto yo lo puedo mover para donde yo quiera ok se fijan lo muevo para en la línea línea del tiempo a donde yo pero si yo le presiono este candado ese video ya no se me va a mover de ahí ya se va a quedar fijo y no lo voy a mover no que no lo pueda mover sino ya no se me va a mover de donde yo lo posicione es recomendable es recomendable que candadez que le pongas el candado para que no se te mueva y no se te borre si ok ya puse el candado para que no se me mueva la información que yo tengo ok a este no le puse el candado porque yo lo quiero mover o a lo mejor lo quiero recortar porque yo quiero recortar esta parte de este video si voy a recortar otra vez pero de este video nada más me interesa el intro que él tiene donde sale el logotipo recorto de manera personalizada me voy a la pantalla si y le doy ok que sucede ahora al momento que yo edito si se fijaron ya la pantalla ya no sale la gente ahora nada más sale la parte donde va a aparecer la expresión y demás pero ya no quiero lo demás porque ya lo tengo ah ok aquí hago un corte que está del lado derecho me aseguro que sea esto y lo elimino quiere decir que ahora cuando yo si recorro el video no se escucha porque ya pueden que le quite el audio a sus textos sale el anuncio que yo le puse va a salir el 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 anuncio se quita el anuncio el rey que se quitara y luego va a aparecer o va a desaparecer la imagen de él porque es la instrucción que hay la imagen ahí entra el audio se fijaron sobre la marcha hice un cambio este y al final de cuentas voy modificando lo que yo quiero porque puede borrar este logotipo ah porque quita el candadito se acuerdan entonces entonces todo parte de oye pero es que ese video no tiene transición no tiene un cambio no se vio un efecto bonito pero pongo si entonces veníamos ven el video y va en todo tipo uno en negro un blanco y el otro ok se fijaron que ya puede bloquear y lo demás no se me va a mover tengo el audio donde él está hablando o sea ahora como voz en off ¿por qué voz en off? porque está oyéndose el audio sin necesidad de que se vean sus labios ¿te fijas? ¿por qué? porque eso lo dejamos en la parte de atrás si yo corro el video a partir de aquí aquí ¿sí? ¿sí? por ejemplo a mí no más me interesa hasta esa parte hago un corte agarro el loco que ya no quiero y lo quito entonces si se fijan como se oye se subo el volumen con la manita hola ya aprendí a hacer un recorte de lo que es mismo contenido como separar un audio y como manejar pero resulta que yo quiero que mi video tenga más música yo puedo poner cualquier pista en m m3 si se fijan aquí aparece agregar pista de video o agregar pista de audio ahora voy a poner agregar pista de audio y me la pone automáticamente como número 2 porque la número 1 no es la voz a la presentación miren aquí ¿sí? la presentación de la voz de él yo quiero entonces ponerle más música ¿qué voy a hacer? voy a importar archivo multimedia que es el archivo que es el archivo es el archivo donde yo tenga música y que la pueda editar ¿sí? cualquier audio que yo tenga lo voy a poner vamos a ver si tengo alguno por aquí un ejemplo es que se ahorita voy a poner uno un audio que ya está previamente grabada pero si te fijas y yo corro mi video desde el principio ¿se fijaron? cualquier audio que voy a poner en el contexto ¿qué sucede? lo mismo puedo bajar el volumen al llegar aquí yo voy a hacer un corte para que se oiga la voz de él también aquí se van a empalmar los dos audios la canción y la voz de él hola hola ¿qué tal amigo? les saludo a siempre son muy chistes en la ciudad quiero darle solución estamos trabajando sobre el detenimiento ok ok obviamente se van de audio pero al final de cuentas lo que te quiero demostrar es que cuantos canales de audio quieras poner los puedes agregar también se maneja lo que es lo que es la famosa voz en off nos permite agregarle contenido sin necesidad de tenerlo previamente si tú no lo tienes grabado y vamos a poner el comentario que hizo ahorita Jeff él puede agregar o le puedes agregar contenido directamente desde la aplicación aquí de Filmora entonces yo quito por ejemplo ahora que él hace su presentación vamos a vamos a suponer que yo a partir de aquí quiero hacer una grabación porque me faltó algo que iba a comentar me voy aquí a la opción donde dice grabar y luego dice grabar desde la cámara web grabar desde la pantalla voz en off yo quiero grabar voz en off entonces yo le digo mi dispositivo de entrada se va utilizando como había de entrada y voy a grabar como pues nada más presionándole aquí al botón rojo vamos a hacer un ejemplo escuchamos que dice que nos va a presentar lo que tiene en sol entretenimiento porque porque en sol entretenimiento nosotros nos dedicamos a la producción de artistas musicales directamente desde Colombia para el entretenimiento visitar nuestra página hoy aquí en Filmora yo acabo de hacer una base de la continuidad de su voz pero con mi voz escuchamos como quedó hola hola que tal amigos de la ciudad musical en Colombia el día de hoy quiero darles a conocer todo lo que estamos trabajando en sol entretenimiento porque en sol entretenimiento nosotros nos dedicamos a la producción de artistas musicales directamente desde Colombia para el mundo así que sol entretenimiento visitar nuestra página aquí en Filmora entonces nos da la versatilidad la versatilidad de adicionar audios en voz en off y puedo agregar lo que yo desee ¿cómo? pues simple y sencillamente es volver a tener actividad entre más creativo sea de esta manera voy a poder yo ir a agregar ok vamos a la parte final final lo que me comentaba Maica Serratico ¿cómo le hago para grabar este video? resulta que este video ya lo tengo es el video que yo voy a utilizar desde el principio este y quiero que salga pues completito ok quiero los efectos y quiero que tener todo listo bueno hay una opción exportar esto es lo más importante exportar está en la parte aquí superior exportar al momento que yo le pongo un clic en exportar me va a abrir primero en qué formato lo quiero grabar mp4 avi mpg mpg gip mp3 si yo lo grabo en mp3 me va a grabar únicamente el audio de lo que yo haya hecho lo grabo en mp4 para el video como tal ¿si? entonces yo le pongo aquí ahora si se llama yo offer el video ya sé dónde me lo va a ir a guardar y lo voy a exportar si aquí me dice el tiempo que se va a tardar en exportar este video ¿si? me he listo para mandarlo a youtube a facebook o a twitter yo no lo voy a subir a ningún lado lo voy a dejar listo para poder utilizar más directo entonces mi video como tal lo está procesando y lo está convirtiendo ahora en video mp4 el video mp4 va a ser el resultado final que yo voy a tener como tal entonces este proceso se tarda un poquito porque al final de cuento va con las imágenes se le llama renderizar o se le llama concatenar toda la información y acomodarla en los canales como están separados pero ahora los va a convertir todos a un solo canal por eso ya lo que yo había puesto en este video no lo puedo editar porque ya va a formar parte de un solo canal por eso al principio en el video de jefferson se puede quitar el uso de texto porque al final de cuentas ya formaba parte de un solo canal entonces de esta manera el producto terminado va a ser un video en mp4 con todo lo que hicimos el día de hoy esto se tarda dos minutitos se tarda un minuto o un minuto en fracción en general el video final para que veamos cómo queda ok hacemos resumen en lo que aprendimos a cómo cortar un video cómo editar un video seccionar una parte y otra de lo que yo no quiero o si quiere estar y posteriormente cómo subir una imagen y convertirla en un logotipo o cómo poner en cualquier área de nuestros recuadros y aprendimos también que en la línea del tiempo lo que esté más los números más de mi tabla del tiempo o de mi tabla cronológica pues va a ser lo que esté más cerca de lo que va a ver en la audiencia del ejemplo del teatro entre más cerca de los números pues es lo primero que ve la persona para que si ustedes se vayan ubicando en dónde voy a ir posicionando para que yo tenga un resultado final bien bajo este esquema aprendimos entonces también a poner un texto posicionado en la línea del tiempo cuánto va a durar el texto lo largo que yo ponga la calidad de los segundos que yo ponga en el video es lo que va a tardar ok bien ahorita el video que ya terminó de renderizarse vamos a hacer la muestra de cómo quedó este video voy a guardar el video que ya lo habíamos guardado previamente pero ahora por si lo volviéramos a utilizar lo voy a poner aquí para que lo veamos cómo quedó yo voy a importar un archivo si de medios y resulta a ver dónde me lo descargó el video de Jefferson ¿se acuerdan el nombre que le pusimos Jefferson Sol ok si apagó el video lo grabó de esa manera que yo le al final moví el logotipo y ahí queda palmar si lo vemos en la línea del tiempo si si vemos el video en la línea del tiempo ahora con que nos topamos o con que nos damos cuenta que es un video si de una sola si donde ya no tengo por separado los demás canales ya está todo junto en un solo canal ¿se acuerdan? entonces al momento de que yo lo moví al momento que yo lo yo lo edito ¿si? me va a salir el video como tal ok entonces ¿por qué no hay audio? bueno hasta aquí va a aparecer el audio ¿se fijan? Hola Jefferson de la ciudad musical de Colombia el día de hoy quiero darles a conocer todo lo que estamos trabajando bajando el sol entretenimiento entretenimiento nosotros nos dedicamos a la producción de armitas muscales directamente desde Colombia para el mundo hoy aquí en el lugar ok si se fijaron ya es un producto terminado ¿si? ya no puedo separar los canales porque ya se grabó como MP4 ¿si? puedo cortarlo pues no puedo quitarlo de manera individual ya no puedo quitarlo los logotipos porque ya no es para el mismo video ¿ok? bien pues de esta manera yo creo que ya vimos por ahí el concepto de que es el manejo de insertar un video manejamos también lo que es este video manejamos lo que es la mecánica de cómo poner un texto cómo agregar un efecto acuérdense que los efectos son para las transiciones son el cambio de un video a otro o de un segmento a otro aquí la recomendación que yo les hago es que se pongan a practicar que echen a perder lo más que se pueda no se mortifiquen por lo que salga simple y sencillamente es crear es crear y es crear pónganse a practicar un video tenemos la tarea pendiente de hacer el video de nuestra empresa cómo me voy a ver presentando a mi empresa ya sé cómo le voy a poner el logotipo quiero que aparezca el logotipo arriba o que entre volando el logotipo y se acomode todo eso bueno ya lo vimos ahorita ahí en Filmora pero al final de cuentas no es otra cosa más que practicarle y empezarle a mover si dominas la línea del tiempo todo lo demás que viene en las herramientas es empezar a ver de qué se trata y de esa manera pues vas a poder tener por ahí la oportunidad de crear acuérdate que aquí es de creatividad necesitamos y tener esta habilidad de echar a volar la imaginación recomendaciones si va a salir tu imagen en persona hay que cuidar lo que veíamos de las tareas que mandaron por ahí ahorita tomo por ejemplo el maestro Palomino su tarea está bien pero su nombre estaba tapando parte de su cara entonces siempre tengo que trabajar mi cuadre al centro o en un lateral trabajar los espacios que yo tengo alrededor de mí para poder poner imágenes logotipos creaciones todo lo que yo pueda manejar en el fondo de pantalla y demás recomendación y resumen final trabajo lo que es mi iluminación trabajo mis cuadros de cámara y crear videos en función de lo que yo quiero proyectar si ya vimos como puedo pegar una imagen como puedo poner un video sobre otro y de esa manera mientras domines la línea del tiempo y que sepas que va primero que va después vas a tener la posibilidad de lograr un resultado favorable mi recomendación es que dediques una chara a perder sube videos de los que tengas y pégale y haz y no pasa nada al final de cuentas es material que tú vas a estar para dominar el resultado final dominas la línea del tiempo lo demás todo lo que viene dentro de todo lo que viene dentro de la presentación todos los conceptos que vengan aquí pícale y búscale y sencillamente hay muchas opciones que tú puedes manejar si tienes alguna duda con toda confianza esto que viene en la parte superior en la pantalla dividida no es otra cosa más que lo agarro y lo pongo y a ver qué hace lo agarro y lo pongo y a ver qué hace al final de cuentas tienes de estar creando esto de aquí de arriba no es más que le voy picando y a ver qué hace esa imagen ya sé que lo puedo poner encima de o después de oye estos efectos mira el efecto lo puedes ver si necesidad poner imagen estas transiciones aquí te dice cómo van funcionando no me meto lleno a esto porque a mí lo que me interesaba es que supiera lo que es la línea del tiempo dominando la línea del tiempo dominas todo si puedes meter un audio directo desde aquí si cómo separarlo y cómo meter tu voz en nuevo los medios que puedo agregar pues son imágenes son videos son fotografías audios al final de cuentas tienes ahorita ya la base para que tú puedas empezar hacer tus propias creaciones bien creo que hoy si estamos terminando el tiempo no si antes me gustaría preguntarles tienen alguna duda al respecto no se trata le digo más que empiecen ustedes a experimentar lo más que se pueda echan a volar su creatividad que me gustaría ver y también es importante veas en el video que terminaste sea totalmente grato a tu mirada si jefferson nos tiene una pregunta y también unas que envié aquí en el chat que ahorita voy a contestar si me me permite estampito jefferson contesto la silvia me pregunta ayer quise editar unos videos que descargué de zoom de una o dos horas y no lo cargó completo solo cargó unos segundos bueno aquí si tu video está muy pesado acuérdate que son cuadros por segundo si una hora que son segundos cuántos cuadros por segundo vas a tener eso pues es peso que le estás subiendo al material si se puede si se puede manejar si lo puedes subir se va a tardar si se va a tardar de qué depende no depende de Filmora depende de la capacidad de tu computadora depende de tu procesador y de tu memoria que tengas para poder soportar toda esa información a Filmora te lo soporta pero si tranquilamente hasta 100 canales eso va a depender sobre todo de tu computadora me pregunta Edgardo cómo funciona la pantalla dividida te la pongo así rapidito pantalla dividida tú abres tu pantalla ok abrimos pantalla dividida déjame te la muestro así de manera que si te lo mostramos me dices cómo funciona pantalla dividida bueno pues yo agarro aquí en pantalla 1, 2, 3 cuántas pantallas quiero poner ah bueno voy a trabajar tres pantallas selecciono tres pantallas y voy a trabajar con tres con tres pantallas ok entonces yo qué voy a hacer bueno en la primera en la primera pantalla voy a seleccionar en cada una de estas opciones me va a pedir que agregue si el mario voy a utilizar entonces pantalla número 1 en la pantalla de aquí yo voy a agregarle el material que yo quiero utilizar utilizar en esta pantalla yo voy a poner el video de Jeffers si en esta pantalla voy a importar otro video que era vamos a poner algunos que yo tengo aquí lo pongo en esta pantalla en la pantalla 2 voy a poner este otro video y en la pantalla 3 voy a importar otro video que es por ejemplo este el de la cascada y lo agarro y lo pongo ok simplemente cuando yo corro este proceso en las pantallas divididas no es otra cosa más que esto ok selecciono la pantalla que yo quiero voy a escasez si y volvemos a lo mismo doble click le doy click y voy a en la primera voy a meter este video en la segunda meto este video y la tercera meto este video por decirlo así le doy ok es de una manera así rapidito Edgardo el de cómo se maneja las pantallas divididas no es otra cosa más que practicando verdad este cuando es recomendable las pantallas divididas bueno pues para un intro intro para una presentación donde los productos este manejas cursos manejas conferencias manejas este coaching no pones un un flash de cada uno y en la misma toma la manejas como una presentación no es recomendable manejarlo en todo el video porque pues va a ser estar distrayendo a la a la persona ok este ya me son tenías hay un comentario adiós dato muchas gracias me escuchan bien si claro ok programamos nuevamente me escuchan mejor si te escuchamos si muy bien perfecto muchas gracias es una pregunta que me hace mi hermano que también está está aquí con nosotros viendo el curso él envió al al grupo que tenemos de Filmora su video él lo tomó directamente desde su celular pero lo hizo utilizando el celular en forma vertical cuando él fue a a la plataforma Filmora y envía el video a la pantalla donde uno va pues revisando absolutamente todo lo que está así al haber grabado su video en forma vertical quedan unos espacios al lado del pues al lado de la pantalla si él pues agranda digamos su video pues no se se va a distorsionar la pregunta es ¿esa pantalla puede modificarse de tamaño o de o de o de no sé de medidas para este tipo de casos? si acuérdate mira vamos a hacer el ejemplo aquí gracias acuérdate que cuando subimos si acuérdate que cuando subimos tu video ya no voy a hacer lo normal acuérdate tu video que importamos el video original tuyo pero tengo por aquí es exactamente lo mismo que sucedió que fue lo que hice ahorita sobre el curso va vamos a suponer que están aquí si es lo negro de tu de tu imagen porque salió nada más en esta parte si bueno tenemos el video invertido nos aparece como si fuera un fondo que nos aparece ahí perdón que nos aparece y aquí al final de cuentas que necesito hacer pues bueno si yo estoy importando tu video mira vamos a hacerlo aquí con el kit ok me voy a posicionar aquí aquí y vamos a suponer que lo que está en tu logotipo es la parte negra que le aparece vamos a agarrar la toma ok es esta y acuérdate que es el que me va a cortar de que manera personalizada voy a recortarle los espacios voy a recortar el aire que me sobra y listo ah ok pero ahora que hago pues bueno ya nada más lo ajusto a mi pantalla si obviamente como ya está machinando un poquito la cara pero este proceso es ese discúlpame te interrumpo adiós dato precisamente si tú pones como tienes la imagen de mi rostro lo pones en toda la va a quedar un espacio negro a un lado y el exacto así queda un espacio negro a un lado y espacio negro al otro ese es el formato del video que tiene mi hermano en este momento repito que fue quien vio al grupo que tenemos en Filmora la pregunta que él me realiza es a no tener que expandir la imagen y que se se dañe digamos su forma su contorno su calidad hay alguna manera de que la talla o el fondo negro se ajuste al digamos a ese a ese tipo de corte digamoslo así si acuérdate que cuando iniciamos el proyecto nuevo si pero si te fijas aquí en esa parte panorámico instagram vertical estándar o cine ok me dicen el tipo de formato y ahí es donde te va a dar ese cambio que tú me preguntas ok recomendación esa 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 era sí señor muchas gracias recomendación ahí es donde lo vamos a ver recomendación para todos todos cuando vayas a filmeo para cualquier cosa nunca utilices la cámara así utilicela siempre así porque de esta manera vas a lograr y tener o evitar precisamente lo que comenta jefferson siempre en tus videos tomarlos así todos tenemos la costumbre que se nos hace más fácil la manera pero el video siempre nos va a salir con los laterales de negro porque la cámara está preparada para el width o para el ancho total de la imagen estás desperdiciando imagen entonces la recomendación es que en tus videos siempre que vas a tomar videos tómalo con la cámara si vas a hacer zoom y estás usando tu teléfono como cámara de igual manera ponlo acostado siempre el teléfono tiene que ir en vertical horizontal este esa es una una recomendación importante alguien más tiene por ahí alguna alguna duda había otra pregunta que me habían hecho nada más que no la veo yo aquí en el grupo me preguntaban si había algún software que se recomendara para manejar varias cámaras al mismo tiempo obviamente todo eso está antes de los lo que se dice para trabajar un video es lo que es preedición edición y postedición que son las tres etapas del trabajo en video cuando lo estoy editando y el resultado que ya me salió y que lo puedo volver a editar si si existe un software gratuito para manejar varias cámaras al mismo tiempo se llama Medicam Medicam te permite utilizar hasta dos cámaras al mismo tiempo obviamente por experiencia propia te recomiendo que si lo vas a utilizar tengas que tener a estar haciendo el switcheo de cámaras porque si tú quieres estar actuando y estar utilizando las cámaras al mismo tiempo si lo puedes hacer pero no hay tu habilidad para estar manejando el switcheo de cámaras el switcheo de cámara se llama cuando cambias de una cámara a otra una cámara la tengo en este ángulo pues volteo para acá en la frente la tengo con una panorámica si, si hay se llama Manicam es el nombre ahorita se los escribo aquí Manicam así lo encuentras es gratuito hasta cuatro cámaras 12 cámaras tiene costo pero es un costo anual y es muy accesible si te vas a dedicar a la producción de videos para que manejes hasta cuatro o cinco cámaras al mismo tiempo puedes manejar el switcheo puedes manejar fotos de pantalla puedes manejar muchas cosas al final de cuentas este el mundo de lo que es la edición de videos es bastante interesante me hay que dedicarle tiempo para que puedas hacer una buena producción pero yo te recomiendo que empieces a echar a perder aquí lo importante es que empieces a cuáles son mis capacidades y sobre todo que el producto final antes de que lo subas a youtube antes de que hagas cualquier cosa revísalo revísalo nada que me quedó encima de la cara no hay nada que me esté afectando no hay nada al fondo que no se vea correcto o sea simple y sencillamente empiezo a tener el desarrollo de tu creatividad para realizar un buen resultado ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Paulo, Yasmín para que prendan su cámara todos por favor estamos a punto de finalizar ya nos seguimos ahí minutos pero si me voy a que activaran sus camaritas todos porque pues bueno es un placer haber estado por ahí con todos ustedes vale la pena que se pongan a trabajar en función de su creatividad echen a perder los videos que quieran la ventaja es que se pueden borrar trabajen en cuadro trabajen en lo que es contenidos empiecen a hacer pruebas empiecen a hacer pruebas este entonces perdón vas a tener si disculpe que me hablas adelante Saulo entonces Saulo Saulo entonces si nos va a poder recomendar para poder este hacer algunas prácticas ¿no? si tengo una pero eso no se no se da pero este me gustaría tener una una otra que si sea fácil y entonces pueda trabajar con ello cuando abre a tres cámaras no te entendí muy bien que me pregunta sobre alguna cámara en particular cualquier teléfono de la nueva generación cualquier cámara te sirve cualquier cámara que sea de teléfono inteligente te funciona si ya quieres dedicarse un poquito más edición de video inclusive las autográficas de Nikon las que son las normales para fotografía que traen edición de video la puedes utilizar como una no necesitas comprar una cámara de video profesional para hacer un material de este tipo de hecho las cámaras fotográficas la más común esa trae video y te sirve para manejar siempre y cuando tengas una salida mp4 eso tienes todos los teléfonos de la nueva generación todos traen muy buena resolución los teléfonos Samsung no se diga los iPhone pero cualquier teléfono Samsung para arriba trae muy buena resolución trae muy buenas cámaras entonces no tienes que invertirle más que con tu camarita que tengas por ahí lo importante no es tanto el equipo es el resultado que hagas con el equipo algún otro comentario no lo escucho a ver Ricardo algún comentario que tengas por ahí si no es tan amable bueno pues adeudato muchísimas gracias por este maravilloso espacio de aprendizaje ha sido de verdad invaluable el conocimiento que hemos adquirido gracias a este proceso que hemos tenido en estas dos noches de arduo trabajo realmente pero ha valido la pena porque nos hemos enriquecido ampliamente de verdad muchísimas muchísimas gracias completamente agradecido por esta instrucción maravillosa y pues bueno esperemos que sigamos contando con muchísimas más oportunidades de conocimiento como esta claro que sí gracias Ricardo este más un comentario antes de accederle la palabra a Luis Antonio gracias a mí por los aplausos este Jefferson excelente ya sabes que transformamos todo tu vida salva tiempo transformamos tu video pero era un ejemplo muy práctico de algo que ya existe como poder transformarlo algún comentario ya continuando a los demás creo creo que si me vieron en diferentes países haciendo mecas pero desde que sirva para desde que sirva para enriquecerlos como lo hicimos esta noche bienvenido sea de verdad que me uno a las palabras de Ricardo muchísimas gracias a Data Red al maestro Luis Antonio a Pia del Rocío y a todos absolutamente todos los que nos acompañaron esta noche de verdad que fue algo maravilloso y que vamos a poner mucho en práctica en solo entretenimiento obviamente y en mi vida profesional y mi vida personal porque ya empieza mi mente de una vez a volar para empezar a trabajar con Filmora así que infinitas gracias de verdad Dios los bendigo muchas gracias gracias Jefferson Brian algún comentario ahora si me escuchan no pues yo la verdad si estaba agradecido porque pues es una herramienta muy diferente a las que ya uno ha podido manejar y la verdad es algo de coger práctica pero muy intuitiva también a la vez me parece fantástico este curso me deja uno como ahí a la expectativa de varias cosas que uno puede hacer pero eso ya depende de las imaginaciones de cada uno claro que si Brian perfecto alguna de las chicas de Griselda Sandra Juliana ¿de parte de ustedes? a ver Griselda ¿cuál de las dos? somos dos Griselda Griselda García ok pues muchas gracias por esta clase para mí para mí es bastante nueva porque en la clase anterior que con piedad pues nos estuvo enseñando acerca de las fotografías y cómo editarlas y es bastante bueno aprender esto porque es bastante ayuda para nuestros negocios para lo que nosotros queremos proyectar no pude bajar la aplicación pero ahí en el chat luego ya me comunico con ustedes para bajarla para poder trabajar esta herramienta porque si se me hace muy útil y quiero implementarla en lo que yo hago muchísimas gracias a usted a piedad al profesor Palomino y gracias a todos los que están conectados porque en este tiempo tenemos que estar al día con con la evolución de conocimientos así que muchas gracias 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 Griselda me interesa el comentario de Paula Daniela yo sé que Paula Daniela es de las nuevas generaciones y ya me lo sabía yo entonces es una 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 pero de igual manera pues todo es un aprendizaje y es bueno recordar cosas que de pronto aún no se le olviden o ya no tiene tanta práctica en eso pero en general estuvo muy chévere todo muchas gracias muy bien Paula me gustó el término de recordar quiere decir que ya le habías puesto mano a a filmora eso es bueno hay que aprender Sandra Inés algún comentario Sandrita se nos fue Sandra bueno Griselda Yesin quiero agradecer porque la información que nos estás dando de rato cuando decías recortar pegar y ibas vinculando como si fuera powerpoint y si es cierto y claro que solo el hacer lo hace entonces la práctica que nos estás dando es algo muy valiosa la información y solo tenemos que estarlo enviando yo si estuve haciendo los videos y si estaba viendo primer plano segundo plano y me acordaba y lo borraba entonces así tengo que estarlo practicando para que quede bien y la forma sobre todo me gustó de los cuadros como lo estabas dividiendo el de tres y cómo se podía ver sobre todo si la pregunta para qué uso tendría entonces de ahí voy conectando con mucha publicidad que están dando entonces si esta es una una herramienta muy útil que la vamos a explotar al 100% y que va conectado con lo que donde les sea palomino como piedad y en el caso que ahorita nos estás dando ese apoyo pues yo creo que conectamos las tres cosas y pues ya tenemos un potencial muy fuerte para poderlo seguir lo que queremos dar muy bien y efectivamente eso se trata de que potencialicemos nuestros conocimientos que acá tenemos que sumemos todas esas experiencias y explotemos con contenido de alta calidad Sandra Inés ya estás por ahí gracias 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 maestro no sé qué pasó se me salió así de repente pues la verdad siento que es una herramienta increíble yo en mi caso sí la voy a utilizar muchísimo pero obviamente pues en el caso o quieres implementar cada situación que deseas o de tu imaginación que dices bueno quiero esto quiero este efecto yo creo que ahí es donde van a resultar las mil dudas y ahí es cuando vamos a empezar maestro maestro o sea ya no lo vamos a ir en paz entonces pienso yo que que sí que es en el camino donde vamos a ver qué es por ejemplo a mí me gustan mucho los efectos por ejemplo un logo en movimiento me parece cuando entra un logo y se mueve no sé en círculos en el aire y ya o sea ese tipo de cosas yo quiero hacer entonces yo creo que ahí es cuando ya vamos a cuando la imaginación empiece pues como a a y todo esto ya es cuando van a sufrir muchas dudas claro que sí Sandra obviamente hoy acuerden que empezamos el trabajo desde cero filmora trabajar ya lo que son efectos de los tipos volando y todo lo demás claro que sí lo podemos manejar en un segundo curso un curso más avanzado de todos los efectos de filmora con todo gusto lo podemos desarrollar de un curso adicional ya lo que es pues las más específicas de lo que es una producción de mayor calidad acuérdense que eran los conceptos básicos desde sí desde el pre antes de manejar ahí una una video filmación Edgardo algún comentario que tengas por ahí nos faltamos por ahí tú Edgardo qué tal qué tal maestro muy interesante me pareció excelente toda esta información yo soy músico y esta herramienta me cae pero sí perfecta para poder utilizarla junto con mis producciones entonces sí lo que comentó es iniciar el trabajo iniciar con el programa inspeccionar y bueno en determinado punto tenemos que lograr ya un trabajo si no perfecto es con con mayor conocimiento de ello el mejor manejo sí agradezco agradezco todos los conocimientos que nos compartió y feliz feliz de haber tomado este curso perfecto Edgardo gracias Sandra te queda estamos buenas noches pues de verdad muy contenta muy muy satisfecha ya había intentado usar el programa pero honestamente no lo hallaba ni pies ni cabeza nos lo hiciste ver de una manera muy sencilla ahora sí con manzanitas y pues definitivamente como decía la compañera hay que ponernos al día para este porque aunque parezca de 28 no los tengo entonces tengo que ponerme este a a la onda con lo nuevo verdad si necesitamos pues para promover verdad nuestros negocios para capitalizar necesitamos actualizarnos y definitivamente con esto que estamos viviendo pues el que no se adapta se queda atrás ¿no? entonces muy agradecida de que hayan hecho este esta capacitación este adiestramiento con el licenciado y contigo muchísimas gracias igual saludo a todos los compañeros este que bonito grupo gracias Sandra claro que sí pues cualquier duda nos falta por ahí Ana Silvia pero ahorita sí aquí estoy cualquier duda en lo que es el grupo de Whatsapp en estos días estaremos todavía monitoreando inquietudes o dudas con toda confianza que tenemos ahí de Filmora podemos este cualquier duda con respecto al tema lo podemos ver todavía adelante Ana Silvia sí gracias muchas gracias Adeodato feliz noche a todos pues para acá aquí en México ya son 9.30 y pues agradecerte a ti a cada uno de ustedes y también pedirte bueno ahí en el grupo donde estamos agregados si podemos enviarte los videos que eran como la primera tarea de lo de ayer que si tenemos la oportunidad de hacer los tres videos y de enviarlos y que tú los pudieras revisar o se pudiera compartir ¿se podrán? sí claro que sí claro que sí la invitación está hecha para que suban sus videos de la tarea y si es tarea que hacer súbanlos y voy a hacerle sus comentarios a cada uno de los videos si me permiten voy a hacer los comentarios sí por favor el mismo grupo para que todos para que todos aprendan de todos es crítica constructiva de cada video entonces si súbenlos los voy a ver los voy a ver en el comentario a cada video para que todos tengan la oportunidad de sobre el material que hizo cada uno aprender todavía muchas gracias a los videos claro que sí bien no sé si alguien más falte por ahí de hacernos algún comentario que los demás están pero sin su cámara yo yo jato a deodato Maite Moreno claro que sí ¿cómo te va? pues mira yo creo que es muy valioso todo lo que haces y que sirve de mucho en todas las especialidades porque gracias a Dios este pues tiene mucha paciencia enseñando y lo que vimos aquí pues fíjate que sí te puedo decir que alguien comentó que era una herramienta moderna en efecto y el no modernizarse pues hace que pues no vaya a la par el negocio o sea que hacer esto significa más negocio y verlo desde pues desde el punto de apoyo vamos a decir de inicio y hecho por uno mismo es como hacer una casa hacer desde los cimientos entonces pues mil gracias estamos muy agradecidos contigo tu tiempo tu experiencia y sobre todo pues que nos ayudas ¿no? para crecer nosotros también en nuestra especialidad tan importante de la comunicación gracias al contrario al contrario gracias de nada no sé si nos falta alguien más gracias adeudato con piedad claro que sí adelante piedad ¿cómo estás? qué gusto adeudato volver a estar aquí en situaciones contrarias ¿no? ahora estoy yo de aprendiz claro que sí ya te tocaba sí ya me tocaba ya me tocaba bueno pues primero que todo agradecerte agradecerte por esta herramienta que nos estás brindando a la gente de Colombia los participantes de Colombia les agradezco por haber aceptado el llamado a Jefferson Wilches que fue la persona que realmente se empoderó de este proceso acá en Colombia de todas maneras este tipo de herramientas me incluyo ahí por ahí me están diciendo en el interno es muy floja para este tema de las de las audiovisuales es la verdad deodato pero pero no como dijo nuestra compañera el que no se adapta se extingue así de simple afortunadamente pues voy a usar la amistad muy estrecha con Jefferson para que me ayude a hacer unos pequeños ajustes y entre todos podernos apoyar ¿no? de eso se trata que las personas que estén aquí de repente no entiendan algo le preguntemos a las personas que sepan un poco más del tema porque no no es fácil de todas maneras quienes no estamos tan familiarizados con esto de las audiovisuales hacerlo en en dos masterclass pero muy entendible muy dinámico a deodato muchas gracias ya te conozco en persona y sé la gran calidad humana que tienes y profesional así que este curso no pudo estar en las mejores manos gracias por este convenio que hacemos entre Colombia y México para el crecimiento profesional de los dos países muy agradecida y te honro te bendigo muchas gracias y a todos los participantes de México y de Colombia estamos haciendo una alianza por medio de capacitaciones donde nos estamos volviendo más que amigos hermanos y socios en todo este proceso así que adelante ya saben que cuentan conmigo siempre y nos vemos en los próximos seminarios que seguro serán de altísima calidad sí a mí también me gustaría dar las gracias primeramente gracias a Dios por por esta gran experiencia y por enseñarnos porque muchos de nosotros creo que es difícil adaptarnos a la tecnología y ahora esta va a ser la herramienta principal para poder comunicarnos para poder compartir el negocio nuestro negocio por medio de la pantalla y quiero darle gracias a Griselda García porque gracias a ella creo que unió algunas personas yo vivo en Houston Texas y gracias a ella puedo tener la oportunidad de compartir esto y yo bajé el link en el teléfono pero ahora la voy a hacer en la computadora creo que va a ser más fácil de poder hacer los videos y estaba haciendo videos los borraba los volví a hacer pero entonces ahora ya tengo ya la idea cómo hacer un video cómo hacerlo más claro más profesional y de verdad que fue una experiencia muy muy bonita que Dios lo bendiga muy bien los muchísimas gracias gracias Rocío por tu comentario también este de piedad gracias por Gloria tu comentario final Gloria Franco no apagues la cámara Gloria bueno lo que se conecta Gloria ya volvió Gloria es que le picaste al otro botoncito listo Gloria es que está mi compu está molestando entonces está desubicado nada nada más que agradecer tengo mucho por practicar porque pues no manejaba la herramienta hay mucho por hacer van a tenerlos voy a estar molestando mucho con mi práctica y las cosas que esté haciendo la verdad había hecho un video muy básico pero cuando vi el de Jefferson el del licenciado y otros pues yo dije no la verdad no lo envío están en otro nivel ya estaba muy básica entonces yo dije no mejor practicamos con esos pero sí mucho por aprender y gracias gracias por por abrirnos estos espacios para crecer juntos que es muy importante muchas gracias gracias Gloria Yasmín Montaner hola ¿no? ¿no? claro no pues más que nada muchísimas gracias y pues hace días pues éramos compañeros éramos compañeros con piedad y con el licenciado Palomino muy valiente la verdad muy valiente a dar un curso no somos ni cinco ni diez participantes pero ahí estábamos y la verdad pues algo nuevo algo diferente a los cursos que hemos tenido con el licenciado de piedad pero muy muy interesante porque es algo que no conocíamos pues de antemano te agradezco más que nada paciencia y pues que sí aquí vamos a seguir todavía molestándonos un poquito más pero es con el son de aprender gracias gracias claro que sí bueno pues nos falta alguien más por ahí que no alcanza a ver aquí en la pantalla ya nos excedimos un poquito en el tiempo pero bueno creo que es fraterno internacionalmente porque vale la pena vale la pena tener estos enlaces la verdad agradezco el licenciado el licenciado Antonio Palomino de piedad del rocío de hacer esta lente estratégica porque al final de cuentas bueno cada uno conformamos parte de el independiente pero juntos juntos hacemos posible estos estos productos finales que son para bienestar de cada uno de nosotros la verdad sabemos que no van a ser ni los primeros ni los últimos de verdad que tenemos por ahí ya varios proyectos en puerta así como a la vez ahorita nos estamos acostumbrando a la digital no descarto la posibilidad de ir allá a Colombia ya entonces pues a ver si a la gente de Colombia tuve la oportunidad de conocer la piedad aquí en Obrero vino a tierras de México mexicanas tuvimos la oportunidad de la piedad es muy kinésica le gusta mucho el contacto físico así con la gente lo disfruta y lo vive pero ni modo te tienes que adaptar ahora a lo que es la Tentaria y ahí pues no me resta más que agradecerles deseo la palabra al licenciado Antonio Palomino no tiene antes invitados a que busquen ahí las redes sociales como a Deodato Torres con todo gusto les doy por ahí mis redes sociales tanto como de manera personal a Empresa Vial en Tornal Solutions pero me encuentran en el chat del video de aquí de Filmora ahí estoy para revisar su trabajo gracias Adiódato gracias Adiódato muchas gracias a todos bueno pues escuchando a todos y cada uno de ustedes me gusta mucho la opinión coincido en la parte de que hoy en día nos damos cuenta de que vivimos en un mundo globalizado desde hace ya tiempo que muchas personas pensamos que el aprender algo nuevo es importante hay personas que no lo ven así nosotros somos afortunados porque veo en ocasiones veo a gente que repite con nosotros que estamos ahorita en Filmora mañana damos otro curso ahí están mañana damos otro ahí están nos han seguido y pues Adiódato eres parte del equipo de Data Red y ahora pues de Piedad y pues nos da mucho gusto que hayas aportado este conocimiento tan valioso hoy en día quiero decirles que hoy en día las personas necesitamos ser competentes en más áreas es decir para poder ser competitivo nosotros ya en este mundo necesitamos saber de muchas cosas para poder destacar en el área donde nos desarrollamos el tener una competencia más como es el manejo de esta herramienta nos hace más competitivos contra aquellas personas que no lo manejan por eso es importante que la inversión que ustedes hacen en tiempo dinero esfuerzo en el desarrollo de tomar estas capacitaciones y posteriormente en el tiempo y esfuerzo que ustedes van a hacer en hacer las tareas trabajos en desarrollar sus videos en impactar a las personas con los videos que hagan porque actualmente hay que impactar con videos entonces eso nos va a hacer destacarnos del resto y ser extraordinario que ser extraordinario es dar el extra de lo que normalmente vemos en el mercado y para eso es esto para que ustedes destaquen para que ustedes impacten y para que ustedes sean personas extraordinarias que ya lo son o el hecho de estar aquí ya son extraordinarias y vamos a hacer trabajos extraordinarios y por eso yo los invito a que muestren los videos que muestren sus trabajos y que continuemos aprendiendo y sobre todo a formar un gran equipo internacional miren ya tenemos a Piedad ya tenemos a Griselda que está ahí en Estados Unidos y cada vez este conjuntamos más personas tenemos a Viodato tenemos ahí a Yasmín Montenegro en Cabo San Lucas a Sandra cada vez somos más personas que nos seguimos viendo como compañeros y pues yo los invito a que sigamos a veces yo entiendo que es un curso tras otro tras otro tras otro y a veces no es posible pero bueno podemos ir descansando de uno desahogando uno y empezando con otro ahí está el ejemplo de Ana Silvia Lara que es una excelente coach una excelente instructora aquí en este grupo tenemos muchísima gente muy capaz muy extraordinaria y todos tenemos algo que ofrecer ¿por qué no? vámonos uniendo vámonos destacando y si alguien quiere acercarse con nosotros para poder ofrecer un curso diferente o algo que ustedes quieran contribuir acérquense escríbanme por favor en whatsapp y organizamos algo esto es para compartir conocimiento de todos no se trata de que nada más Luis Palomino nada más piedad aquí está el ejemplo de que Adiodato participando como un compañero de estudio aporta conocimiento al grupo y de eso se trata de contribuir con precios accesibles porque realmente son verdaderamente accesibles son cursos que a veces tú puedes comprar en 100 dólares los vienes comprando en 20 dólares 25 entonces pues muchas gracias recuerden que estamos a sus órdenes cualquier duda si alguien tiene problema en instalar la aplicación cuentan con mi apoyo me conecto o les asesoro muchas gracias también yo creo que con el de Adiodato y pues nos vemos para la próxima y estamos en contacto en Whatsapp muchas gracias muchas gracias feliz noche para todos Dios los bendiga adiós gracias hasta luego gracias muchas gracias hasta luego feliz noche Dios los bendiga hasta la próxima saludos a todos adiós adiós muchas gracias muchas gracias el problema de estos cursos maestro para mí no es que son muy seguros pero uno no los quiere perder